Hoy hace un año que salieron nuestros valientes estudiantes a las calles para denunciar lo que hoy en día es una pesadilla en nuestro país, las condiciones paupérrimas en las cuales viven los venezolanos, para exigir que se respete la vida, para exigir vivir en un país con un futuro. Continúan presos, muchos de ellos, torturados además, y esta improvisación se las dedico a nuestros estudiantes y a todos aquellos presos políticos que todavía continúan sin libertad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.